Mar 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 Un odo nena pál Kandukullan melega avedl ¿Yé? 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 ¡Purvún dottir! Un oduo, en oduo, un oduo, un oduo, un oduo. Venirte a ti yada, un oduo. Venirte a ti yada un mundo. Né, s'oll'a. Ado né, s'oll'a. Añadu, un pene, un oduo. Venirte a ti yada un ene. Udettú mele un pivirgaday, yaa, ní namban, ade ní namban Ní aunga kondjum kátti, yunga kondjum pútti, padi ujir yedukkaday Enna katti katti pudik, kondoyeđ kadik, uuttharavu kéktkaday Pasundhá, pôdumem, aracchup pahakala Uppasundhá, pôjvidu, kalandé, paharkala Maan kutttiay, pulli maan kutttiay Oameni thang, urukuundhottiay Ekkolukolu, kakannengel, paharthu, oomanasil, theru kutthu Eeravikkayin, rahasiyam paharthu, oon neinjil, paharthu Maan kutttiay, pulli maan kutttiay Oameni thang, urukuundhottiay Muzika Muzika Gracias.